Aplausos Yo prefiero vivir en soledad que con la monotonía Yo prefiero hacerte una canción de que por un momento seas de mí Yo prefiero mirarme en las fotos para así pensarte en mí Yo prefiero beber en mis noches y sincerarme Yo prefiero una despedida que abrirte otro beso normal Y no sé si quiero estar contigo o vivir en la agonía de temerte Quizás deje de tener sentido Si te tengo y esto se hace para siempre No me ves que estoy perdido Al menos equivócate conmigo Yo prefiero errar y llorar que reír sin alegría Yo prefiero callar mi verdad que perder tu sonrisa Yo prefiero que te des cuenta que nada de esto fue mentira Y no sé si quiero estar contigo Por vivir en la agonía de temerte Quizás deje de tener sentido Si te tengo y esto se hace para siempre Si te tengo y esto se hace para siempre No me ves que estoy perdido Al menos equivócate conmigo No me ves que estoy perdido Al menos equivócate conmigo Quizás esta no sea la mejor canción para esta noche Quizás prefiera un niño, una ilusión y un corazón sin reproches ¡Gracias!